Mi querida Carla Sánchez, la mexicana, felicidades por esta nueva producción. Gracias. Cuénteme sobre tu personaje en Mala Jugada. Era un personaje que era muy triste, era de una mamá, muchos problemas familiares, situaciones que estamos viviendo en la actualidad, que es que los hijos a veces, cuando no tienen otra opción, el hijo y el papá se meten a hacer cosas ilícitas y eso la verdad afecta mucho a las familias de hoy en día. ¿En esta ocasión fuiste la protagonista? Sí, yo bien ilusionada. Primeramente, muchísimas gracias a Dios y a las personas de Lion and Tiger Entertainment que me dieron la oportunidad de ser parte de la película. La verdad, estoy bien agradecida y me siento bien contenta. Te dimos al lado de grandes actores como Alejandro Tomás y Leonardo Daniel y Luis Gatica, que en esta producción fue tu marido. ¿Qué aprendizaje te llevas de esta producción? Aprendizaje, muchísimos. Experiencias también, muchísimas. La verdad, salir de una película y estar al lado de grandes actores me deja con una experiencia inolvidable porque aprende uno muchísimo de ellos. La verdad, son unos actorazos de primera. Entonces, uno que es principiante va aprendiendo muchísimo. Y primeramente, gracias a Dios, le doy porque me los puse en mi camino y he aprendido muchísimo. Y ahora sé que le tengo que dar muchísimas más ganas a todos los proyectos que vienen. Por ahí escuché que te dicen la Victoria Rufo del Valle porque eres una de las actrices, de las pocas actrices de aquí del Valle de Texas. Oye, que fácilmente lloras. La verdad, sí, me salen naturalmente. No sé por qué, pero creo que los personajes tristes, dramáticos, me salen muchísimo, muy padre. Creo que les puedo llenar una alberca de puras lágrimas. Cuéntame, ¿en qué proyectos estás ahorita? Porque tenemos muy activas siempre en lo que es en producciones de cine mexicano aquí en el Valle de Texas. Claro que sí. Ahorita, la verdad, se me están presentando diferentes oportunidades. Tengo con Luis Antonio y una de las producciones de las más grandes que hay ahorita aquí en el Valle, que creo, y voy a saltar ahí, va a ser con el productor, director Mario Dávila. ¿Verdad? Que es uno de los mejores. Entonces, yo voy a estar encantadísima de tener una participación con él. Oye, ya por último, qué guapa te ves, mi querida Carla. Siempre bien fashion, tú. Trato, trato de hacer lo mejor que puedo, cariño, la verdad. Y aquí andamos. A toda la gente que te ve, un mensaje que les mandes. Un mensaje, luchen por los sueños que ustedes quieren. Recuerden que la mente nos puede transportar a todo lo que deseamos y lo que queremos con el corazón.